Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Globo, Visión Salud, tal cual como nuestra nota, la nota tratada por nuestro equipo de producción explicaba, hoy vamos a estar tratando el tema de las alergias en los niños y para eso se encuentra ya con nosotros la doctora Julia Martínez, quien es neumonólogo infantil y además nos va a estar dando no solamente el origen, por qué la población infantil es la que más sufre de alergias y también, por supuesto, cuáles son las consecuencias que esto trae bienvenida. Gracias, gracias a ustedes por la oportunidad. Yo creo que la alergia sigue siendo un tema súper interesante y está siempre en el tapete. Hoy por hoy sabemos los pediatras y los inmunólogos, alergólogos en general, que la alergia la defino a veces como la enfermedad más importante de este siglo y la gente a veces se pregunta por qué y es que definitivamente hay una predisposición genética. Nuestros niños, en especial voy a hablar de ellos porque es precisamente la población que más me afecta en mi ejercicio diario, están profundamente expuestos. Primero porque muchos de ellos nacen con una predisposición genética a desarrollar la enfermedad. Generalmente donde tenemos un niño alérgico, nos volteamos a mirar a papá o mamá y ya tú comienzas a identificar en el rostro ciertos estigmas que detallan enfermedades de este tipo. Por ejemplo, ¿cuáles son esas características que pudiéramos destacar? Ahí, desde el punto de vista médico, sin atormentar mucho a nuestra audiencia, nosotros hablamos de lo que es una fase de noidea, una cara de una persona respirando mal. La función respiratoria es una función vital y simple, sencilla, desde el punto de vista de cómo se ejecuta, a pesar de todo lo que nosotros sabemos en el mundo complejo de la medicina, que debe ser así como lo hacemos tú y yo, estamos respirando, nadie lo nota, el aire entra y sale y la función debe ser así, sencilla, sin sentir sonidos, sin oír ruidos respiratorios que la perturben. Cuando nosotros comenzamos a oír esos ruidos, eso automáticamente va acompañado de una modificación en el rostro, en la apertura de las fosas nasales, hasta en la dentadura, la lengua, los labios resecos, todo eso te habla a ti de que el paciente definitivamente no está haciendo una función respiratoria normal. Para muchos roncar, es fisiológico, es normal, no, 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 es definitivamente en las noches una persona que esté roncando denota que tiene una perturbada la función respiratoria. Bueno, doctora, ¿cuándo aparecen estos síntomas? ¿Esto lo podemos ver desde que son bebés o ya cuando son infantes, cuando tienen una edad un poco más avanzada? La leche se va desarrollando a lo largo de la vida, a medida que tú te vas exponiendo a alergenos, a sustancias, a productos, a contaminantes, a ambiente, que perturba la normal funcionamiento del sistema inmunológico. Ahora bien, nosotros genéticamente desde que nacemos, venimos predispuestos y tenemos padres con la misma sintomatología. Esa información inmunológica está, existe y son el ambiente y los contaminantes los que disparan que poco a poco vaya apareciendo. Probablemente cuando nuestros niños nacen, las madres se angustian porque comienzan a estornudar. El estornudar es una función fisiológica que hace que yo saque de la vía aérea lo que yo no debo tener porque me contamina y me perturba. Ahora bien, a medida que van creciendo, a medida que se van alimentando y de allí que nosotros hablemos muchísimo de alergia alimentaria, los niños pueden crear sensibilidad que les va perturbando la función intestinal, comienzan a aparecer signos en piel, comienzan a aparecer signos en la vía respiratoria y quizá a partir de los 4, 5, 6, 7 meses comenzamos a tener muchos signos que nos dicen a nosotros los médicos que las cosas no están bien. Y como te decía, la alergia alimentaria es uno de los principales. Posteriormente se pueden asociar funciones respiratorias alteradas, mucho goteo de moco, tanto anterior como detrás de la nariz, que perturba el sueño de los niños y por supuesto el de nuestros padres. Por eso automáticamente al día siguiente los tenemos consultando cuando el niño durante toda la noche tose, 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 tose y no mejora su función respiratoria. Ahora, ¿cuáles son estos alimentos que podrían propiciar estas alergias? Nosotros los pediatras llamamos a la leche materna el loro blanco porque es el que más protege a nuestros niños. Tradicionalmente en nuestra sociedad a veces se empeña en llevarse la contraria y comienza a utilizar productos que son derivados de la vaca y que son leches que tratan de ser adaptadas al estómago de un bebé pero que vinieron para el estómago de otra raza, de la raza animal de un becerrito que lo llevan a un tamaño muy alto las vaquitas. Entonces nuestros niños no toleran ese tipo de leches, están siendo modificadas y han sido modificadas para hacerlas mucho más útiles al estómago de un bebé pero no llegan a igualar jamás a la sagrada lactancia materna y de allí que muchas de esas proteínas atraviesan la barrera a través de la lactancia y perturban la función intestinal del niño y comienzan a aparecer rechazos a la misma y sintomatología clínica como dolores abdominales, cólicos, alteraciones en la forma en como presentan sus evacuaciones, diarreas crónicas que no están asociadas a cuadros infecciosos, que se malinterpretan a veces, que se medican a veces, que por error se les colocan antibióticos porque son procesos alérgicos que inclusive son tan importantes y tan inflamatorios que pueden hacer sangrar el bebé a través de las evacuaciones. De allí que sea muy importante insistir en el uso de la lactancia materna exclusiva por lo menos hasta los seis meses y evitar en la medida de lo posible cualquier otro producto que no sea ese que pueda sensibilizar el sistema inmunológico de nuestros niños hacia el proceso alérgico y no desarrollar este tipo de cuadros. ¿Para qué sucede con las frutas y con algunos frutos secos también? ¿Hay algunas frutas que se recomiendan que no se tomen a temprana edad? ¿Cuáles son estas frutas? Nosotros, hay por costumbre inclusive en muchos de nuestros familiares, abuelos, etcétera, el uso de, por ejemplo, miel, maní. El maní es uno de los frutos secos que nosotros no debemos dar a nuestros pacientes por lo menos antes de los cinco años altamente alérgico. Puede sensibilizar el sistema inmunológico de aquellos que tienen esa predisposición específica a ese tipo de productos. No todos tienen la misma predisposición a todos los cuadros alérgicos. Las alergias se pueden expresar, como te decía, no solamente en vías digestivas, en piel, sino en vías respiratorias. No todos los seres humanos responden de manera igual o negativa contra un producto específico, pero aquellos que tengan sensibilización contra frutos secos en nuestros niños, por ejemplo, maní es una de las cosas que no podemos utilizar. Nuestro abuelo a veces recomienda para cuadros respiratorios la miel y la miel es otro producto que no puede utilizarse en niños antes de los cinco años de edad porque también puede generar algunas veces procesos alérgicos. Tiene otras bondades, pero debemos ser profundamente cuidadosos. Y lo que yo siempre le digo a nuestros familiares es observen, observen a sus niños, traten de asociar. Cuando existe una cascada de moco, cuando existe tos en la noche, cuando el niño no puede respirar, cuando aparecen alteraciones en la piel, cuando hay cambios en el ritmo intestinal de nuestros niños, piensen qué le dieron, qué comieron, dónde estuvieron, qué hicieron, a qué se expusieron. Porque hay muchas pruebas que se pueden hacer de manera específica saber a qué se es alérgico, pero no siempre esas pruebas salen positivas. Y la asociación clínica entre la causa y el efecto que produjo la sintomatología del niño nos pudiera ayudar a todos. Y como siempre les digo, la orientación de los padres hacia nosotros y todo lo que nos puedan decir es importante. Y la orientación de nosotros hacia ellos, indudablemente que va a colaborar en mejorar el estado de salud de un paciente alérgico. Claro, algunos doctores también recomiendan llevar un registro de lo que hacen los niños, sobre todo cuando son niños que ya se les ha demostrado que son propensos a tener alergias. ¿Cuál sería la alergia más común y cómo afectaría esto el desempeño de nuestros niños? En nuestros niños probablemente el primer año de edad, la más común son las gastrointestinales. Lo que te comentaba de los cólicos y todos los problemas que hay con los trastornos de intolerancia. Bien al azúcar de la leche de vaca, que es la lactosa, o bien a las proteínas de la leche, que es lo que nosotros llamamos alergia a la proteína de la leche de vaca, que genera muchísimos problemas al gastroenterólogo infantil y al pediatra en general. Ahora bien, después de ese primer y segundo año de edad, debemos tomar en cuenta que ya probablemente van a aparecer todos los problemas respiratorios con rinitis, conjuntivitis alérgicas. Ese niño que se rasca, se rasca, se rasca, se rasca el ojito cuando se expone a ambientes donde de repente hay muchísimo polen, como en la época del año que actual estamos viviendo, cuando hay muchísimos ácaros del polvo, espacios donde hay alfombras, etcétera, que pueden perturbar eso. La clínica respiratoria es importante y muchísimos niños que también generan obstrucción de sus bronquios con cuadros de bronquialitis y asma inclusive. Y la otra gran esfera de la alergia es nuestro órgano más grande, que es la piel, donde nosotros evidenciamos rápidamente que hay alteraciones por resequedad. Es como más inmediata. Bueno, pero todos esos temas los vamos a ahondar en el próximo segmento. Además también la solución y los tratamientos a seguir que se puedan hacer desde casa para que nuestros niños no se vean afectados de forma negativa o crónica por estas alergias. Así que nosotros volvemos dentro de breves minutos.